en esta ocasión vamos a ver cómo crear tablas dinámicas en excel bien tengo un conjunto de datos que voy a analizar y lo mejor que puedo utilizar en este caso dado que tengo datos numéricos es utilizar una tabla de doble entrada que realmente eso es lo que es una tabla de dinámica bien entonces no tengo que seleccionar nada salvo que yo quiera hacer algo que yo quiera limitar mi análisis a datos específicos así que de a lo que es la pestaña insertar dar un clic en tabla dinámica me cercioraré de que el rango que estoy aquí viendo sea el mismo que voy a utilizar ahora donde quiero la tabla dinámica lo voy a dar que la coloque en una hoja nueva porque es más práctico de esta forma y aquí tenemos la tabla dinámica vacía bien tenemos estas secciones este panel de aquí en este panel está dividido primero aquí en la sección de campos estos son todos los datos que yo tengo o mejor dicho los datos los de ellos de ahí está dividido en cuatro secciones filtros columnas filas y valores bien digamos que necesito las calificaciones agrupadas por sexo comenzaremos con esto bien daré un puedo dar un clic en sexo o si así lo deseo lo puedo arrastrar a la sección de filas bien voy a arrastrar las calificaciones a la sección de columnas y lo que la tabla dinámica hará es precisamente ver qué calificaciones corresponden precisamente a cada uno de los sexos pero en este caso necesita todavía decir o establecer cuáles son los valores bien aquí ya tengo las filas tengo las columnas y lo que voy a hacer es pasar el sexo para acá a valores de esa forma va a contar cuántos hombres cuántas mujeres hay o obtuvieron cada una de las calificaciones bien entonces de esta forma podemos obtener una tabla dinámica muy sencilla ahora bien si aquí yo no necesito o no no requiero ver por ejemplo alguna de las calificaciones puedo filtrarla le damos un clic aquí en donde dice etiqueta de columna dice ordenar por y dice calificación bueno ahora el filtro el filtro en este caso voy a indicarle que por ejemplo voy a quitar que ya se vean todos y quiero nada más las calificaciones superiores 8 9 y 10 listo ahí lo tenemos digamos que solamente quiero ver la información de las mujeres hago lo mismo y activo el filtro uno si no quiero o si quiero recuperarlo puedo dar limpiar el filtro o darle en seleccionar todo de esta forma podemos ir configurando lo que queremos ver de la información que tenemos aquí en lo que es el filtro y lo que son hasta y bueno los datos de la tabla dinámica voy a marcarlo todo para quitar el filtro y se vea toda la información bien en un próximo vídeo veremos cómo personalizarla y cómo cambiar las operaciones que realizamos en la tabla dinámica bien nos vemos en el siguiente vídeo